Recibiendo al Marte, empecemos hablando un poco de tu chalate, pájaro, ¿te parece? Y después de tu mar. Por cierto, paréntesis, solo corroboro, Chen ya vino. Ya llegó. Sí, ya llegó. Acaba de aterrizar. Gracias. Ya está, muy bien. Lo necesitamos. ¿Deberíamos considerar pájaro al chalate del torneo pasado como una sorpresa? Sí, para mí fue. Porque tanto tiempo, ¿te acuerdas que pedíamos de chalate que dé un pacho? Yo creo que para mí fue sorpresa. Y como se clasifica también. Pero recordemos la narrativa del chalate entrando al torneo. Se esperaba mucho, ¿eh? Sí. Era un candidato a semifinal. Siempre pasaba lo mismo, Álvaro. Y ahora dio ese paso y yo creo que ese es lo que tiene que mantener. Ese paso. Mantenerse ahí. ¿Ha hecho lo suficiente, en tu opinión, para que este chalate, para que Dos O'N Prado, lo mantenga? Para mí sí. Que sea sostenible esa recta final que vimos. Donde no perdieron en los últimos seis partidos del torneo. Que logran meterse cuando ya todo el mundo lo daba por enterrado. Logran colarse y logran llegar hasta semifinales. ¿Es ese trabajo sostenible en este próximo torneo? Así es. Y Prado, hay que reconocerle que él es el... Ayer lo anunciaron en la renovación. Qué bueno, qué bueno. Y que lo dejen trabajar. Y que le lleven, que pida más herramientas. Que hayan jugadores para tratar de que Chalate por lo menos se mantenga de lo que hizo este torneo. ¿Qué le funcionó tan bien a Dos O'N Prado que a Montoya no? La unión de equipo. Creo yo que se vio una unión mayor. Y un cambio de chip. Un mejor juego ordenado. Le dio más balance y equilibrio al equipo. Más ordenado. El partido de Ida, me voy a recordar, en el sombrero, que ganó Firpo 2 a 1 remontando el marcador, se le veía bastante impreciso. En el segundo partido de Ida en el Zuludan, nos empataron ordenaditos. Pero sin salirse de una línea. Y más, solo remato con esto. Yo creo que probablemente de los dos equipos de la Liga Mayor, ninguno se merezca tanto un título como Chalate Nango a estas alturas. Sí, porque llega, llega, llega. ¿Sabes lo que hizo Dos O'N Prado? Ordenó el equipo en su defensa, lo que tú mencionas, que es bien ordenado. Pero también Spluto sabía que adelante tenía gente rápida. Entonces, el técnico lo que tiene que hacer de acuerdo a sus jugadores, jugar de esa forma. A veces te esperaba y le metía pelotazos. A jugadores muy rápidos y así causaron muchos problemas. No sé si me ayudan con los movimientos que ha tenido el Chalate en pantalla, por favor, porque mucha de esa velocidad ya no va a continuar más. Solo con Kenry Hall. Díaz. Y Díaz. Vladimir Díaz. Díaz también. Vladimir Díaz realmente no fue el Vladimir Díaz de otros torneos. Pero te marcó algo, ¿eh? Y hizo el gol en Santana. Y te dio la clasificación. Hizo el gol en Santana. Pero de ahí Vladimir Díaz no fue fundamental. Ok, entonces, para ti, ¿más relevante los nombres de bajas o los nombres de altas? ¿Sabes qué es relevante? Díaz. Yo sé el Piedra. Ajá. Fantástico defensor. Y por eso se lo llevó la de San Carlos a Costa Rica. Fantástico defensor. Realmente, fantástico defensor es seleccionado cubano. Muy buen jugador y por eso se lo llevaron. Ahora, yo creo que... Interesante lo de Carlos Salazar también, como una alta. ¿Viene en la segunda? De Dieter. Viene de Juayúa, que queda campeón, anota doblete en la final. Es un goleador. Ahí es donde está buscando Chalat el gol. Correcto. A través de Carlos Salazar, que fue goleador de su equipo en segunda. Diecisiete goles. Entonces, creo que para mí me resalta ese nombre. Hay dos saltas también que resaltan, sumando la de Carlos Salazar, que me parece fantástico. Lo de Dieter Vargas también, que es importante. Diego Coca, que ya tiene años jugando. Leonardo Menjibar y Alejandro Enríquez. ¿Quiénes son? Bueno, jugaron titulares todo el torneo anterior cuando llega Eric Dobson Prado. Chicos de reserva. Leonardo Menjibar, que jugaba por el sector de la derecha como un mediocampista. Fantástico, encarador, no le importa nada, va a chocar, no le interesa. Va a buscar hacia el frente. Y Alejandro Enríquez, que entiendo que es familiar de Jairo Enríquez, lateral por izquierda, que estuvo en nuestro once ideal del torneo porque fue, desde lo personal, el mejor lateral izquierdo que tuvo el torneo del fútbol salvadoreño. Con una proyección tremenda, Alejandro Enríquez, que no sé, yo espero que estos dos nombres figuren, por lo menos para verlos dentro de la sub-20 que venga de Gerson Pérez. Creo que van a estar, porque tienen condiciones fantásticas. Y esos dos nombres a mí me parecen fantásticos. Y eso es lo bueno que hizo Prado, ¿eh? De darle oportunidad a estos jugadores y los metió, los metió. Que muchos entrenadores no creen en eso, ¿eh? De darle oportunidad a los jóvenes. O no dar a demasiados porque los resultados empiezan a jugar en contra y, obviamente, su estabilidad es la que se ve. No puedes tener ni solo viejos ni solo jóvenes. Hay que buscar el equilibrio. ¿Cómo acá? Sí, aquí estamos bien combinados. Aquí estamos bien balanceados. Somos pocos los jóvenes. Claro. Los adolescentes somos pocos. ¿A qué está obligado este chalate? Ay, el chalatillo. Por lo menos, llegar hasta donde... ¿Repetir? ¿Repetir? ¿Cuartos? ¿Cuartos? Sí, ojalá quede el pasito, ¿eh? ¿Verdad? Que se mantenga. Puede sorprender, pero ¿buen torneo sería clasificar? Pasito tuntún. ¿Eso sería un buen torneo para ti? Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Tampoco nos puede exigir... Seré curioso. ¿Y ustedes de dónde salió el chalate? Ah, contále, contále. Si te acusas esa parte me la perdí. ¿Por qué chalate? ¿Por qué chalate? Esa fue la temporada 2. Ah. Me gusta el color morado, Fili. O sea, que semana santa... De tu mamá. No, mira, es que mi madre es de chalate. Y yo tomé el tiempo, mis vacaciones, íbamos a pasarlo a Chalate, al río Lempa, a bañarle. Entonces, me identifiqué, tengo familia en Chalate, en San Francisco Lempa, que es el lugar donde se llenó por la presa, ¿no? Entonces, pero siempre estuve, llegaba a Chalatenango y por eso le tengo cariño, ¿no? Por mi madre. Perfecto. Ay, qué linda. Gracias a usted, bañabas en ese río y no era de San Vicente tu mamá, porque... También. ¡Ay, pulso! ¡Pulso! Con el agüita de San Vicente. Ok, Chalate, ¿qué necesitas hacer para poder tomar ese paso adicional? ¿Qué necesitas hacer? A mí me llamó la atención lo que acabas de mencionar, que si hay un equipo que merece ganar el título, es el Chalate. Una vez llegó a la final y fue el primer campeonato. Álvaro, yo creo que está acá, mira. Bueno, lo hemos dicho tantas veces. Ya se dieron cuenta que con el equipo que tiene, llegaron, con el entrenador de un Doxon Prado, llegaron y ahora si estos jugadores le dan resultado, bueno, la creemos y vamos a estar ahí, ¿eh? Ese es el punto que tienen. Ok. Vamos a ver, a ver, vamos a ver, ¿eh? Sí, hay que ver. Ya lo demostramos. Ojalá que no se vaya a desinflar, ¿verdad? Yo creo que con Doxon Prado va a ser difícil. No, ojalá que no, yo creo que no. Muy bien, pasemos a desinflar uno de los equipos más intrigantes de la Liga Mayor de Fútbol.